Las 6 mejores hierbas para aliviar el dolor de la artritis. Imagina despertar cada día con un malestar constante en las articulaciones. Una sensación de rigidez que convierte las tareas más simples en desafíos enormes. Y un dolor persistente que parece controlar cada movimiento. La artritis no es solo una incomodidad esporádica. Es una enfermedad que puede cambiar tu vida por completo, arrebatándote la movilidad, la tranquilidad y, en muchos casos, tu bienestar. Para millones de personas en todo el mundo, esta es su dura realidad cotidiana. Pero, ¿y si te dijera que la naturaleza tiene guardados algunos secretos que podrían ayudarte a recuperar el control de tu vida? En este video, exploraremos a fondo el fascinante mundo de los remedios naturales y te presentaremos 5 hierbas extraordinarias que han demostrado ser increíblemente eficaces para reducir el dolor causado por la artritis. Ya sea que estés lidiando con el dolor intenso de la artritis reumatoide o con las molestias persistentes de la osteoartritis, estas soluciones naturales podrían ser exactamente lo que necesitas para volver a sentirte bien y disfrutar de tu libertad. Tal vez sientas que ya has intentado de todo, pero lo que estás por descubrir podría cambiar por completo la forma en la que enfrentas el dolor. Si estás agotado por el ciclo interminable de malestar y buscas una alternativa natural que funcione, este es el lugar adecuado para ti. Quédate con nosotros, porque el alivio que tanto has estado buscando podría encontrarse en estas asombrosas hierbas. Te invito a quedarte hasta el final del video, porque la última de las hierbas que te mostraré, muy pocas personas la conocen y sus propiedades son realmente sorprendentes. Número 1. Corteza de sauce. La corteza de sauce, comúnmente llamada la aspirina natural, ha sido un remedio confiable durante siglos para aliviar el dolor, especialmente en casos de artritis. Su eficacia proviene de la salicina, un compuesto que el cuerpo convierte en ácido salicílico, similar al ingrediente activo de la aspirina. Este compuesto actúa bloqueando las prostaglandinas, sustancias que causan inflamación y dolor, haciendo de la corteza de sauce una alternativa natural eficaz a los analgésicos convencionales. Estudios recientes muestran que la corteza de sauce puede aliviar de forma significativa el dolor en personas con osteoartritis, con menos efectos secundarios que los medicamentos tradicionales. Además, ayuda a mejorar la movilidad y funcionalidad de las articulaciones, atacando la inflamación desde su origen y protegiendo el cartílago a largo plazo. Además de sus beneficios para la artritis, esta corteza tiene propiedades antipiréticas, ayudando a bajar la fiebre, y antioxidantes que protegen las células contra el daño causado por el estrés oxidativo. Esto contribuye a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como problemas cardíacos y algunos tipos de cáncer. Se recomienda una dosis de entre 120 y 240 miligramos de salicina al día, dependiendo de los síntomas. No obstante, es importante consultar con un profesional de la salud antes de su uso, ya que, al igual que la aspirina, puede tener efectos anticoagulantes. Incorporarla a tu vida diaria es sencillo. Puedes tomarla en té o incluso preparar un bálsamo casero para aliviar el dolor en las articulaciones. La corteza de sauce es una opción versátil y efectiva para manejar el dolor de manera natural, mientras cuidas tu salud en general. Número 2. Jengibre. El jengibre, con su característico sabor cálido y picante, no es solo un ingrediente popular en la cocina, sino también una hierba poderosa con siglos de uso medicinal. En el tratamiento de la artritis, el jengibre se ha consolidado como un remedio natural altamente eficaz para aliviar tanto el dolor como la inflamación, convirtiéndose en un recurso esencial para quienes padecen esta enfermedad crónica. La ciencia respalda los beneficios del jengibre como analgésico natural. Un estudio publicado en Artritis and Reumatology demostró que los pacientes con osteoartritis que tomaron extracto de jengibre experimentaron una notable reducción del dolor de rodilla al caminar y estar de pie. Además, una investigación del Journal of Pain reveló que el jengibre puede reducir el dolor muscular hasta en un 25%, lo que refuerza su capacidad para aliviar el dolor de manera natural. Además de combatir la artritis, el jengibre ofrece otros beneficios significativos para la salud. Es ampliamente reconocido por mejorar la digestión y aliviar problemas como náuseas, hinchazón e indigestión, lo que es útil para quienes toman medicamentos que causan malestar estomacal. También contribuye a la salud cardiovascular al reducir los niveles de colesterol y mejorar la circulación, lo que es especialmente valioso para quienes sufren inflamación crónica. En cuanto a la dosis, se recomienda consumir entre 1 y 2 gramos de jengibre al día para aliviar el dolor artrítico. El jengibre se puede consumir de muchas formas, fresco, en polvo o en extracto, lo que lo hace fácil de incorporar en la rutina diaria. No obstante, es importante moderar las dosis, ya que cantidades elevadas pueden causar acidez o malestar digestivo leve. Este versátil ingrediente puede añadirse a una gran variedad de alimentos y bebidas. Comenzar el día con un trago de jengibre fresco mezclado con limón y miel es una excelente forma de activar el cuerpo y proteger las articulaciones. También se puede agregar a batidos o disfrutar en una taza de té de jengibre con limón. En días fríos, una sopa de zanahoria o pollo con un toque de jengibre no solo es deliciosa, sino también nutritiva. Número 3. Garra del Diablo. Con su nombre imponente y su reputación bien merecida, la garra del diablo es una planta que ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional africana. A pesar de lo intimidante de su nombre, esta hierba, nativa del desierto de Kalahari, es un aliado poderoso en la lucha contra la artritis, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El secreto de su efectividad radica en un compuesto llamado arpagócido, que actúa bloqueando las vías inflamatorias, especialmente en las articulaciones, reduciendo tanto el dolor como la hinchazón. Estudios publicados en Reumatology demuestran que los pacientes con osteoartritis que consumieron extracto de garra del diablo experimentaron una notable mejora en el dolor y la movilidad, resultados comparables a los obtenidos con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, pero sin los efectos secundarios que suelen acompañar a su uso prolongado. Además de reducir los síntomas de la artritis, la garra del diablo tiene otros beneficios para la salud articular, como la protección del cartílago, lo que favorece el bienestar a largo plazo de las articulaciones. También tiene propiedades digestivas, es diurética y puede ayudar a aliviar dolores musculares, tendinitis y la gota. Incorporar la garra del diablo a tu rutina es sencillo, generalmente se consume en cápsulas o tinturas y la dosis recomendada oscila entre 600 y 1,200 miligramos de arpagócido al día, repartidos en varias tomas. Si te gusta experimentar, puedes preparar un té con polvo de garra del diablo, suavizando su sabor amargo con un toque de miel y limón, o usarla en ungüentos caseros para aplicación tópica. Número 4. Cúrcuma. La especia dorada que aporta ese color tan característico al curry no es solo un ingrediente común en la cocina, sino también un potente aliado en la lucha contra la artritis. Durante siglos, la cúrcuma ha sido utilizada en la medicina tradicional por sus propiedades medicinales, y en la actualidad, la ciencia sigue revelando sus sorprendentes beneficios, especialmente en la gestión del dolor y las complicaciones relacionadas con la artritis. El secreto detrás del poder de la cúrcuma se encuentra en la curcumina, su principal compuesto activo, que destaca por sus notables efectos antiinflamatorios y antioxidantes. La curcumina actúa inhibiendo la acción de moléculas clave que provocan inflamación, lo que resulta fundamental para quienes padecen artritis, ya que la inflamación es la principal causante del dolor y la rigidez en las articulaciones. Un estudio publicado en el Journal of Medicinal Food demostró que la curcumina era tan efectiva como el ibuprofeno para reducir el dolor en personas con osteoartritis de rodilla, pero sin los efectos secundarios asociados a los medicamentos convencionales. Así que, ¿quién lo diría? La solución natural a la artritis podría estar justo en tu cocina. Pero la cúrcuma no se limita a combatir la artritis. También ofrece una serie de beneficios adicionales para la salud. Se ha encontrado que mejora la función cerebral al aumentar los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro, lo que favorece la salud cognitiva. Además, apoya la digestión, aliviando síntomas de indigestión y reducción de la hinchazón. Sus potentes propiedades antioxidantes ayudan a combatir el estrés oxidativo, lo que puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como las cardíacas o el cáncer. Para introducir la cúrcuma en tu rutina diaria, los expertos suelen recomendar entre 500 y 2000 miligramos de extracto de cúrcuma al día, estandarizado al 95% de curcumina. Es esencial combinarla con pimienta negra, ya que ésta contiene piperina, un compuesto que aumenta la absorción de la curcumina hasta en un 2000%. Sin la pimienta negra, el cuerpo podría no aprovechar todos los beneficios de la cúrcuma. ¿Te preguntas cómo añadir cúrcuma a tu dieta sin sentir que estás tomando un suplemento? Empieza el día agregando una pizca de cúrcuma a tus huevos revueltos o a tu batido matutino. Para el almuerzo, puedes espolvorear cúrcuma sobre tu sopa o mezclarla en el aderezo de tu ensalada. Su sabor cálido y terroso es ideal tanto para platos dulces como salados. Si prefieres algo reconfortante, el té de cúrcuma, también conocido como leche dorada, es una excelente opción para terminar el día. Imagina relajarte con una taza de esta bebida mientras cuidas tus articulaciones. La capacidad de la cúrcuma para combatir la artritis, junto con sus numerosos beneficios para la salud en general, la convierte en una excelente adición a tu dieta diaria. Ya sea que la uses en tus comidas o en tus bebidas, esta especie dorada está lista para ser tu aliada en la búsqueda de alivio del dolor y una vida más saludable. Número 5. Ortiga. Aunque a primera vista puede parecer una planta que querrías evitar, la ortiga, con sus espinas, es en realidad un poderoso aliado en el tratamiento de la artritis. Utilizada durante siglos en la medicina tradicional, esta hierba ha ganado reconocimiento en la ciencia moderna por su impresionante capacidad para aliviar tanto el dolor como la inflamación causados por la artritis. La ortiga es una fuente rica en compuestos bioactivos. Contiene flavonoides, carotenoides, vitaminas A, C, K y varias del complejo B, además de minerales como hierro, calcio, magnesio y potasio. Pero lo que la convierte en una aliada clave para quienes sufren de artritis es su elevado contenido de sustancias antiinflamatorias, como la histamina, la serotonina y la acetilcolina, que juegan un papel importante en la reducción de la inflamación y en la regulación de las respuestas del sistema inmunológico. Aplicada de forma tópica, la ortiga se usa de manera un tanto inusual. A través de un método conocido como urticación, se frotan las hojas frescas de ortiga sobre las articulaciones doloridas. Aunque este proceso pueda parecer doloroso debido al escosor que generan los pequeños pelos de la planta, en realidad desencadena una respuesta antiinflamatoria en el cuerpo, lo que ayuda a reducir el dolor y mejorar la movilidad de las articulaciones. Es una estrategia que podría parecer paradójica. Usar una planta que pica para aliviar el dolor, pero los resultados muestran que funciona. En cuanto a cómo consumir la ortiga, existen varias formas de integrarla a tu rutina, ya sea en cápsulas, tés o incluso como verdura cocida, similar a las espinacas, pero con un toque adicional de poder. La dosis recomendada generalmente varía entre 300 y 500 miligramos de extracto de ortiga seca al día, aunque esto puede cambiar dependiendo del tipo de producto y su concentración. Si consideras la orticación, es importante proceder con cautela y preferiblemente con la orientación de un profesional de la salud, ya que las picaduras pueden ser más intensas de lo esperado, especialmente para principiantes. Entonces, ¿cómo incorporar la ortiga a tu vida cotidiana sin sentir que estás manejando un arbusto espinoso? El té de ortiga es una de las maneras más sencillas y populares de disfrutar sus beneficios. Preparar una taza de té por la mañana o por la tarde no solo es relajante, sino que también te ayuda a reducir la inflamación y mejorar la salud de tus articulaciones. Para darle un toque especial, puedes añadir una rodaja de limón o un poco de miel. Solo recuerda que la ortiga debe aportar alivio, no picaduras. Si te sientes aventurero en la cocina, la ortiga puede añadirse a sopas, guisos o simplemente cocinarla como si fuera espinaca. Un consejo clave es usar guantes cuando manipules las hojas frescas, ya que al cocerlas se neutralizan los pelos urticantes. Al cerrar este recorrido por la farmacia natural, queda claro que estas cinco hierbas no son solo remedios tradicionales, sino potentes aliados en la lucha contra el dolor causado por la artritis. Cada una ofrece una solución única para reducir la inflamación, mejorar la salud de las articulaciones y aliviar el dolor, mostrando que la naturaleza puede ser una fuente inagotable de bienestar. Sin embargo, recuerda que la clave es la constancia. Incluir estas hierbas en tu rutina diaria puede marcar una diferencia significativa. Así que, ¿por qué no empezar hoy mismo? Tus articulaciones te lo agradecerán. Si este video te resultó útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más consejos sobre salud natural. Nos encantaría saber tu opinión, así que deja un comentario con tus ideas o cuéntanos qué hierba te entusiasma más probar. Y si conoces a alguien que se beneficiaría de esta información, compártelo, porque la buena salud es algo que todos deberíamos transmitir. Gracias por vernos.